Llega a la final, vamos a ir al estadio y nos va a ayudar a conseguir el autógrafo de unos jugadores y vamos a rifar esa camiseta, que comprometido. Sí, sí, pero sigamos a la final. Sí, llegan a la final. Sí, llegan a la final. La Aro, sigan a la final. Y la rifamos a los seguidores de Instagram, de Yonjairo Trelles y de La Fecha. Es un doctor. Hágale. Saben que es un hecho y la verdad que vamos a estar haciendo fuerza. Ustedes también hagan fuerza para que Nacional llegue a la final. Y bueno, sea con el que sea, si es con Yuno, bueno, a mis amigos Yuno ahorita. Y bueno, o yo comen patea para eso, o yo como ceviche de todo. Muchísimas gracias, Aro. Un parián.